¡Hola a todos por qué cura! Estamos en otro vídeo más y buenos cantos de bienvenidos otra vez a mi canal Y bueno, el caso de que hoy os traigo una partida bastante crema Hoy os traigo... bueno, sí, crema también lo dijo ayer Da igual, hoy os traigo una partida bastante guay Solo quiero deciros de que los cielos son la polla Pero es que la polla con todas letras P-O-L-L-A Con todas letras, os lo digo en serio Eso es la hostia, ¿vale? Increíble, os dejo... o sea, estar muy atento Con los dos últimos clips, que son... claves Y nada más, espero que os guste un montón Dejar un buen like cuando lo veáis Porque... ostras... ostras Y nada más, a ver si podemos llegar otra vez a 10.000 likes Y suscribiros si no lo estáis chavalada Nos vemos en Twitch Ahora mismo, estoy ahí Cuando son los dudos ahí potentes Todos los martes y miércoles son los trials Los trials se empiezan mañana Por lo que yo sé ¿Y hoy en martes? El lunes, ¿no? Hoy en martes ya ¿Ya en martes? ¿Esa es de coña? ¿Lunes? Hoy el lunes Joder, me habéis asustado Ahora sí, voy a 모z ifón Y así, pues... Ojo ¿Qué significa? ¿之aco? ¿Habéis visto cómo movía la cabeza? Loco y este bot. ¿El bot se le ha roto el ordenador? ¿El ratón o algo? Yo creo que se le ha roto el ratón a ese. Bomba, sí, sí. Quiero a la heavy que he escuchado. ¿Dónde está el heavy? ¿Dónde está el heavy? ¿Dónde está el heavy? ¡Solíte! ¿Dónde está el heavy? ¿Dónde está el heavy? Aquí está el heavy, primo. Me he cagado en la puta, tú. Qué dos tortas he llevado. Me debería tomar el chuchu, ¿no? ¿Cómo lo veis? Tengo bastantes materiales. No creo que me maten. Lo he dicho. Lo dije, wey. A ver, se están pegando por aquí. Tengo el heavy. Digo, de heavy. Heavy. ¡Pum! Estoy aquí, chavalada. Vamos por culo el heavy, tú. ¡Hala! ¡Para adentro! Me puede matar de la ventana, tío. Hay que huirse de todos lados siempre. Voy a hacerse un poquito así. Es por preguntar, pero ya... Hay que... Hay que de estas cosas, yo no sé. Es el momento más que nada. ¿Cómo va hoy el pie? Eh... Ya no me duele casi. Me duele... O sea, como... Yo he tenido que ir a las dos escuelas, obviamente. Y, pues... Tengo que ir a las dos escuelas. Pues... En el camino, pues... Jodo un poco, la verdad. Porque voy andando como si fuera más retrasado de lo que soy, ¿sabes? Porque me duele apoyar la planta al pie. Entonces... XD Espérate, ahora te explico. No, no. No. No, no. Omega, lul Ah, que había otro, tú ¿Y la gente? ¿Qué les pasa? ¿Subiré una partida de 5 kills a YouTube? Pues depende de cómo haya sido la partida Por ejemplo, mañana voy a subir un vídeo Mañana voy a subir un vídeo Que es un clipbait de la hostia Pero es un pedazo de clipbait Pero es que es impresionante Que va a ser En esta partida tengo 100% de precisión O sea, en esta partida Doy todas las palas a Solo 10 la cabeza, algo de eso, ¿vale? No, tengo que pensar en el título, pero es Es la partida de anoche Que empecé con Con esta arma, hice así Le di 40, 40, 40, 40 Y la cabeza Pues desde ese momento Empecé a darle todas las Todas las palas a la cabeza, que si Headshot en el sniper, que si no sé qué, y el título O sea, el vídeo Realmente me ha dado 6 kills Me parece, pero todas las palas que doy Las doy a la cabeza Y la partida Se va a llamar Eh... Algo de headshot, ¿vale? Y voy a hacer como un pequeño resumen De esa partida Y de eso va a ser el título Y después voy a subir una partida Pues... Guay Como... Como esta, por ejemplo Que me tiene un sitio Lo limpio Solo 5 o 6 kills Tal Y ahora voy a terminar Pues con bastantes kills En plan, es que hacer ese 15 kills Es lo más easy De la puta vida Yo jugando en una tarde Me saco un montón de 15 Kills y por ahí G cutter ¡V borax! ¡V borax! D Vargas! ¡V borax! ¿V borax! Oh, este sí Hoh! ¡V borax! ¡V borax! ¡V donc! ¡V borax! ¡Suscríbete! 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 La trampa, si te tiras ahí al otro lado no te hace daño, ¿entendrías? No he tenido 18 Esto Este pvp cuando se ha hecho Porque yo que había un parque Que había un tío Joder Voy a ver Bro, es que estás de puta coña Es que no me gusta No sé Me darán de otro lado Me tirarán la estructura ahora, ¿no? No sé, pero es súper ultra mega de servet ¿Sabes lo que te digo? Ay, Dios mío Campeando ahí Si lo sé, me piro, tío Pero es que Menudo campero Zumbado Usa la vidla Para que, para que Ahora lo uso Ahora está Lol No sé Madre mía, tú Me has tocado la puta bonoloto, joder Todo de oro, me llevan nota Y healing, y todo lo que necesitaba ¿Sabes? Oye, José Rubio Chame ¿Te lo tengo que decir o sabes lo que? Venga, The Last One ¿Dónde está? También nos hemos ganado, tío Yo quiero ganar esto, eh Amigo No, no, por favor No, no ¿Qué haces ahí? Ay Yo can doy, yo can doy Yo que ando, yo que ando, yo que ando Yo que ando Let's go Y ya está Y ya está Uno en esta partida me dijo Marky